miren la figura está que tamaño tiene sólo compré bien ayer palillo mucho esto no saben ustedes ni quién es yo les voy a decir quién es yo tengo un primo que hace pintas figuras de ésta y es una enciclopedia en esto esto de estas figuras del show de star wars que se llama rebelde este se llama garacep zip zeta e b oriolos tiene un nombre más cabrón que el carajo pero esto tiene un tamaño que parece un enano miren esto increíble vamos a ver dónde lo vamos a poner después miren las orejas me sale de noche y con las patas está me mando a correr miren las piezas está en el programa está word que se llama reos no no no